Y Adrián, ¿cómo te sientes siendo parte de esta obra de Teatro 2.22? Estoy muy contento de formar parte de 2.22 porque es una obra que ya lleva más de un año en cartelera. Han rotado algunos actores, actores y actrices que quiero mucho, que admiro. Entonces, pues para mí es como agarrar la estafeta y darle un nuevo giro a esta obra que de por sí está muy bien escrita. Cuando la vi también estaba muy bien actuada. Pero creo que ahora con la energía que estamos aportando mis compañeros y yo, pues le vamos a dar como que otro twist. Y bien, 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 bien. La verdad es que todos venimos de diferentes escuelas, venimos de diferentes empresas, venimos de diferentes realidades. Entonces creo que todo esto converge en la obra y es el resultado del trabajo de cada uno de nosotros como actores y como personajes. Oye, Adrián, y justamente una historia compleja, ¿no? Por las temáticas que toca, ¿te ha tocado sentir algo diferente en el escenario? Pues mira, ahorita que estoy ya en la construcción del personaje, obviamente empiezan a suceder cosas que pues tienen que ver con la historia, ¿no? Entonces vienen también recuerdos de cuando uno es pequeño. Y sí, 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 sí he vivido un par de cosas que tienen que ver con pues estas actividades. No me gusta decirles paranormales porque para mí o para el personaje son normales, ¿sabes? Yo sí creo que existen los fantasmas, yo sí creo que existen las energías, yo sí creo que existen las diferentes frecuencias de entendimiento. Entonces sí, sí creo en los fantasmas completamente. ¿Has tenido un encuentro cercano, por decirlo, alguna vez con un fantasma o con algo fuera del olor? No tal cual, pero sí he llegado a ver como que cosas ahí raras, ¿no? Una vez estando con mi hija en casa de mi mamá en Cuernavaca que falleció su pareja, de repente mi hija vio como una sombra y me dijo acabo de ver a la que era la pareja de mi mamá, ¿no? Y sí, y yo sí también la percibí. Y justamente cuando abordas esos temas con tu hija, ¿no? Porque finalmente también como papá hay como ciertos... Es un tema bien delicado porque mi hija efectivamente tiene ciertas visiones, cierta atracción hacia todo esto de los fantasmas, hacia todo el lado oscuro y a ella le gusta, a ella le gustan las historias de terror, a ella le gustan las historias de suspenso. Entonces, bueno, tendré que estar también preparado para, pues, si ella cree en esas cosas, pues no decir que no, ¿no? Claro, sí, porque es a rale, ¿no? Como... Para ella es una realidad, sí, sí, sí. Exacto, es a rale su realidad. Oye, hablando de hijos, ¿cómo se sienten? Ya en la espera, en la dulce espera, ya falta cada vez menos, ¿cómo van? Bien, contentos, María Celia y yo, pues ya estamos a nada de ser papás nuevamente. Nos esperamos 11 años, mi hija va a cumplir 12 este año, entonces, pues estamos muy contentos. Ha sido un proceso bien bonito porque ella sigue trabajando, ahorita siguen grabaciones de Me Caigo de Risa, de la nueva temporada, que les ha ido súper bien. La producción la está cuidando muchísimo. Tienen ahí como un protocolo de seguridad, ¿no? En caso de que rompa fuente o lo que sea, tener ya la ambulancia lista, la camilla, todo. Entonces, en ese sentido, pues me siento muy, muy, muy seguro, muy cobijado. Conozco a todos los compañeros que tiene María Celia. Nos llevamos muy bien, somos como una gran familia. Bueno, uno llega ahí como el adoptado, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una familia disfuncional y nos han hecho también a nosotros, que somos sus familias, formar parte de esto. Y yo, por mi lado, pues también, con mucho trabajo, aquí con los ensayos, con el teatro, con otra serie que estoy grabando ahorita, este, con posibles proyectos que vienen adelante, dando clases, dirigiendo. Entonces, bien, 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 con mucho trabajo, este, a la expectativa, obviamente. Y cada vez que nos vemos, María Celia y yo, pues es tratar de estar en paz juntos. Muy enhorilloso porque finalmente, pues sí, ya fuiste papá, pero es como volver a empezar, ¿no? Es una chamba completamente nueva, otra vez, ¿no? Claro, ya existe la experiencia de decir, ay, ven allá, es un chamaco, viene en camino. Pero sí, el ya ver los pañales, el ya ver, este, pues todo esto que se empieza, sí, la ropita, dices, claro, la carriola, no sabía ni cómo deshacerla, ¿no? Entonces, bueno, estamos emocionados y gracias a Dios también tenemos ahí el apoyo de mi mamá, de la niñera y obviamente de Laia, que va a ser como su, como su muñequito. Exactamente. Oye, justamente hablando de apoyo, fuiste muy, apoyaste mucho a María Celia en estos comentarios tan complicados que le hicieron de pronto en redes sociales, que está ya misma con tu zona ahí en redes. Sí, mira, yo admiro mucho a María Celia y la verdad es que no necesita quien la defienda porque ella es más que suficiente para defenderse y demostrar con trabajo, pues lo que es, ¿no? Entonces, a veces, uno no se toma las cosas personales porque tú sabes de quién viene muchas veces, ¿no? De gente que no nos conoce al 100%, pero para mí, que la conozco de tantos años y que sé el tipo de ser humano que es, cuando algo le afecta es por algo y es cuando ya ahí tengo que poner un cierto alto, sobre todo para que no se malentienda, ¿no? Porque, pues sí, María Celia y yo tenemos una relación bien bonita en un medio bien difícil, pero que gracias a Dios que nosotros hemos logrado sostener y que para mí es un orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo tanto lo que ella ha hecho como persona, como actriz, como profesional y la familia que hemos formado. ¿Te llegó a molestar este mensaje? Porque sí era un mensaje, pues, muy duro, ¿no? No, 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 no. No, para nada. Es parte de la chamba y aquí el que se enoja pierde. O sea, creo que hay que tener la seguridad y la confianza suficiente como para saber que estas cosas son parte del trabajo y que hay que acostumbrarnos y que si mi hija, por ejemplo, que está queriendo incursionar en esto, sepa que existe porque no le vas a caer bien a todos, ¿no? Y gracias a Dios, pues es la gran mayoría a la que le cae bien mi mujer, ¿sabes? Entonces es bien raro que luego por un comentario X nos afecte tanto cuando hay tanta, tanta, tanta gente que sabe de nosotros, ¿no? Como tú ahorita que me preguntas por mi familia, por mi hija. Claro. ¡Wow! Son cosas que ya van mucho más allá de lo que uno quisiera y eso es en lo que nos centramos realmente, en lo bueno. Y justamente eso es lo que hacen con tu hija, ¿no? De hacerle la piel dura, por decirlo de alguna manera, porque pues se va a enfrentar a... Sí, 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 que vaya haciendo, como dicen aquí en la obra reptiliana, que vaya sacando esa parte instintiva, que saque esa parte agresiva también y de defenderse, de saber que los cocolazos están duros. Bueno, en el medio, pero en la vida en general, ¿no? Entonces mientras más preparada esté, mientras más herramientas tenga, pues adelante, confiamos. Exactamente. Oye, ¿qué otros proyectos traes? Nada más traes suerte a la obra, ¿qué más bien? Pues ahorita estoy grabando una serie que está en su cuarta temporada, veo, no se puede decir mucho porque ya ves que ahorita muchos de los proyectos son muy confidenciales, pero bueno, es la cuarta temporada de una serie que ha sido muy exitosa, por ahí hicimos casting esta semana para un nuevo proyecto en Televisa, entonces pues ojalá que quedemos y bueno, doy clases de actuación en TV Azteca y dirijo también y produzco y pues ahorita aquí en la obra de teatro comprometido. Gracias a Dios estamos con trabajo. Perfecto. Oye, ya para terminar, de esto que hablabas de María Cel, que es una familia ya en Me Caigo de Risa, ¿te ha comentado esos problemas que pronto se han dicho de esta Mariana Echeverría, con Faiz y a ella le han afectado todo esto? Pues lo que yo sé con respecto a Mariana es que salió de viaje y por eso tuvo que cancelar su participación de principio y me parece, porque te digo, todo esto es confidencial, ¿no? Me parece que entra a otro proyecto y que por eso ahorita no puede estar ahí, pero yo las veces que he ido, las veces que he convivido con ellos, con todo, pues es como una familia, ¿no? Una familia en la que siempre hay cordialidad, siempre hay respeto y nada, es lo único que sé con respecto a esa situación, que ella se va a otro proyecto. Sí, porque se comentaba que había habido un roce con Faiz y por eso es que ella no regresa. No, 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 para nada. No, Faiz y es, Faiz y en lo personal yo lo conozco desde hace años, es un tipazo. Tuvimos una boda hace poco en Guanajuato y nos prestó su casa muy amablemente, entonces, pues mira, sea lo que sea, yo creo que como cualquier familia, ¿no? Uno se hace nada más a un lado y dice, ya los conoces, ya se conocen, entonces, si no puedes decir las cosas y ser como eres con tu familia, entonces, ¿con quién, no? Y yo creo que ellos son una familia. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias. Un gusto.